En la tradicional Casa Parahuitas, el alcalde Héctor Mantilla escuchó a la comunidad LGTBIQ y anunció su propuesta acerca de la creación mediante actos administrativos de la Mesa Técnica para generar respuestas positivas acerca de sus numerosas problemáticas. Precisamente en Floriblanca, en el marco de nuestra inclusión, hoy terminamos una de nuestras reuniones con los representantes de la comunidad LGTBIQ en Floriblanca. Les hemos planteado que este año tenemos que crear la Mesa Técnica para que ellos realmente tengan una institucionalidad y puedan empezar a tener una instancia donde puedan también acompañar al gobierno sus decisiones, exigir para ellos lineamientos y cosas palpables y lo más importante, respaldar procesos que en este momento han llevado durante tres años, que han sido muy positivos y que son reconocidos, pero garantizando que independientemente de quien llegue, siempre ellos tengan este respeto. Por eso les hemos planteado crear esta Mesa Técnica por acto administrativo para que ninguna administración posterior vaya a desconocer lo que ellos hoy han ganado y antes, por el contrario, les ayuden a ganar muchos más espacios dentro de todas las líneas sociales de la administración. Agradeciendo a la presencia del señor alcalde en el día de hoy para el apoyo que nos va a brindar con su presencia y con los planes que nos tiene para ingresar a ser parte del acuerdo municipal que nos va a dar el apoyo para legitimizar la legalidad de la Mesa Técnica de la población LGTBIQ. Además, el alcalde reafirmó su compromiso con quienes sufren de alguna discriminación por parte de la comunidad y problemas de salud debido a las malas prácticas de procedimientos estéticos.